Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la escudería estadounidense Haas porque Rich Energy y Haas separan definitivamente sus caminos y bueno, se pone un punto final a uno de los sponsors más polémicos de los últimos años y bueno, así que finalmente Rich Energy definitivamente deja de ser sponsor oficial, o sea, sponsor principal y oficial del equipo norteamericano Haas y bueno, y además con este sponsor no lograron ningún éxito, fue muy pobre el desempeño que tuvo Haas con esta marca de bebidas energizantes y bueno, así que bueno, espero que Haas busque un patrocinador de reemplazo para el próximo año para la temporada 2020 y con esto me despido, adiós, camifuera, chao